qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de este curioso custom que se trata precisamente de un de un masterpiece de optimus primal más bien conocido acá en latinoamérica como optimus primitivo que está el cual es una figura que está forrada como si fuera de peluche y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver a este optimus a esta figura de optimus primal forrado en peluche en su modo robot y acá podemos verlo en su modo animal el cual es un gorila bueno aquí podemos ver nuevamente esta figura forrada en peluche con sus armas desplegadas y bueno esa era en toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao